Este que está aquí, al frente es el Cerro del Gigante. Aquí comienza la ciclovía que está, ¿cómo se llama ese boulevard Emanuel? Hilario Medina. El Hilario Medina, pero ya que ha pegado a las presitas, vamos a llegar ahorita a pasar por ahí por las presitas. Y pues nosotros vamos a continuar exactamente hasta arriba, hasta allá, hasta arriba, vamos a llegar amigos. Allá en el cerro, vamos como si fuéramos rumbo al ojo de agua. Aquí ya son las presitas, ¿no? No, acá al lado derecho es la 8 de marzo. ¿8 de marzo? Y ahí es la 7 de julio. ¿Cómo se llama aquí? Y aquí estamos ya en las presitas. Para los que viven en Estados Unidos que, ¿cómo se llama? Que vivían aquí. Pues saludos, saludos, ya cambió, sí. Ya está pavimentado aquí. Ya la mayoría de las calles están pavimentadas, ¿verdad Manuel? Sí, ya. Ciclovía, 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 semáforos, pura modernidad. Camino, ojo de agua, presa de Tilotoc, antes Flor. ¿Verdad? Ya nos andábamos descabechando a esas señoras. Oigan, aquí se pone toda esta parte. Es un... Una placita de chácharas. Una placita de chácharas. Una placita de chácharas. Ahora. ¡Ah! ¿Dónde vienes, Emanuel? Aquí viene la chácharas. Sí, ¿encontraste cosas? ¡Ay! ¡Se van a manchar mis llantitas! Emanuel, Emanuel ya cambió la bicicleta por el atletismo. ¡Órale! Se ve bien padre el cerro. Bien verdecito. ¡Ya me lo llegas, ya me lo llegas! ¡Te caen sin pici! ¡A la cima! ¡Vamos la cima! aquí a la derecha la presa ahí está bueno ahorita desde acá desde arriba se va a ver el mejor no lleva agua la cascada allí amigos exactamente allí enfrente hay una cascada bueno debería de haber una cascada pero pues no ha llovido no ha llovido lo suficiente y pues no ha agarrado nada de agua pero normalmente esa cascada se ve desde la carretera ahora no vas a agarrar a Tajo, José Manolo no a darle, ¿cómo es? como debe de caer ahí voy sí se puede, Manolo sí se puede sí se puede pulque ya se están poniendo las quesadillas, Manolo, para cuando bajes ¿verdad? se pertenece una esquina sí aquí es el templo ¿cómo se llama este templo? pero aquí se lo jode agua, ¿verdad? buenos días buenos días miren aquí donde empieza este empedrado del ¿cómo se llama? de acá de este tanque de zapal chispas van a entrar bueno no sé si van a entrar pero acá arriba por aquí por aquí, por aquí, por aquí aquí de este lado aquí hay un manantial a ver, vamos a ver ay caray oh, tiene poquita agua no ha escurrido mucha agua es que como pues no ha llovido lo suficiente la verdad pero este es un manantial se supone que hay como unos siete aquí por la zona supongo que por eso se llama el ojo de agua pero bueno, vamos a continuar nuestra subida todavía es por aquí, por allá y hasta allá chequen nada más amigos la vista como está desde aquí creo que ya nada más nos falta un pequeño tramo de subida porque miren ah allá arriba aquí arriba es la cima pero ay caracoles ay caracoles vean para allá atrás a ver si se ve se alcanza a ver el cerro del gigante allá atrás y acá de este lado ahorita ya se va a comenzar a ver la ciudad nada más que si sigue su vida buenos días yo vengo en mi caballo de aluminio ahí está la ciudad vean la vista desde aquí allá se alcanza a ver la presa del palote la presa de Echeveste digo sí de Echeveste ¿verdad? pues te van a corregir de todos modos sí, de todos modos me van a decir que quién sabe qué es la que está allá a un lado del zoológico ¿qué vole? buenos días buenos días aquí está la presa de la Sardeneta bueno, así dicen que se llama la Sardeneta porque si dijo el ojo de agua se van a ofender allá atrás es el ojo de agua y allá vienen unos ciclistas ahí se supone que debería de estar la cascada miren amigos allí bueno, en esa parte que debería de estar allí de ese lado ahí debería de estar escurriendo agua porque la cascada que les comenté hace ratito debería de estar aquí abajo bueno, de hecho aquí se alcanza a ver la barranca ahí se ven las piedras gigantes donde debería de estar una barranca y que es una cascada pero pues no ha llovido lo suficiente no hay agua miren allá ya se ve la ciudad bien fregona todavía vamos a continuar otro ratito para allá arriba vénganse un video de subida pura subida ay, por fin por fin no es pura subida por fin un tramo un poquito más recto todo piedra agudo qué tal no es pura no es pura ay caray está haciendo un montón de aire hola hola qué tal amigos como están oigan muchas gracias por entrar a ver el vídeo este vídeo fue casi pura o pura subida pero ya llegamos aquí a la cima subidas mortales subidas mortales este bueno mi nombre es no es yo soy emmanuel hoy es domingo como siempre nos salimos porque el clima estaba bastante bien no está haciendo tanto sol verdad que no está genial está genial el viento está bien rico la sombra y afortunadamente no hay sol el sol está bien frío y nada más chiquen el paisaje estamos aquí la mera este de este lado es el ojo de agua para que el agua saludos saludos está ahí abajo oigan amigos de los que me habían preguntado de que si ya le había cambiado el cassette a mi bicicleta no todavía tengo el de el de ocho cual yo me traigo el mismo que tenía desde el principio de los tiempos no se lo he cambiado y ahorita acabo de subirme está esta montaña y no tuve ningún problema entonces éste yo creo que va a continuar un buen rato nada más no nada 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 yo sentí me sentí cómodo sí sí bastante bien entonces yo pienso que no se lo voy a cambiar y se lo voy a dejar un buen rato todavía vamos a ver hasta dónde podemos continuar y una roca una piedra suelta ah qué bonito y de ese lado ya se alcanza a ver allá el cerro gordo a ver si se alcanza a ver pero ya venimos bien alto vamos a continuar ya mero parece ser que ahora sí ya se acabó la subida por lo menos un poquito órale cheque nada más la vista amigos se ve sensacional será que ahora sí sigue la bajada hay caracoles espero que no vengan autos ya se acabó la bajada aquí debe ser un río sí sí es un río y el día está genial la verdad sí vámonos hasta el cerro del gigante igual cerro que sin el gigante el aire ya acá arriba está bien frío pero la verdad está bien genial está bien fresco se alcanza a ver aquí a mi derecha ya está el cerro del gigante entonces amigos no 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí está, amigos! Este que está aquí, al frente, es el Cerro del Gigante. ¡Ahí está! ¡Ay, caray! ¡Está el viento bien fuerte! Entonces, nuestro recorrido llega hasta aquí, el día de hoy. Aquí está atrás del Cerro del Gigante. Este, y nosotros ya nos vamos. ¿Verdad que sí? Pues estuvo bien a gusto. Sí, fue un tramo y a gusto, sí. Yo estoy contento. Sí, y además de que está el clima bien fresco y bien a gusto. Y pues nada más. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura. Mi nombre es Noé. Yo soy Emanuel. No olviden suscribirse para más aventuras y nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Aguas con las cacas de vaca! ¡Bajadota!